¿Qué tal? Un gusto que nos acompañen de nuevo en otro video más de Diario 10. Te recordamos dejar tu pulgar arriba y pulsar la campanita para recibir diariamente lo mejor del deporte nacional e internacional. ¡Empezamos! El mercado de fichajes del fútbol de Honduras está cerca de cerrar y algunos equipos se apresuran a fichar sus últimos refuerzos para este torneo de apertura 2020. Motowo presentó oficialmente a Bayron Méndez, quien llegó proveniente de la Real Sociedad de Tocoa. El volante usará el dorsal 14 y llega por un año al conjunto azul. El ex Olimpia llegó a petición del entrenador Diego Vázquez, que desde hace tiempo viene despertando el interés del entrenador argentino. Bayron Méndez acumula más de 180 partidos en Liga Nacional de Honduras, con las camisetas de Platense, Olimpia, Juticalpa y Real Sociedad, y también contabiliza 10 goles. La Real Sociedad refuerza su plantilla con varios jugadores de la segunda división. Los aceiteros anunciaron las incorporaciones del volante Adonis Cruz, quien llegó proveniente del Boca Juniors, el delantero Oscar Medina, quien llega del Independiente, Henry Figueroa lateral izquierdo que llega del Real Juventud, y los delanteros Patrick McLaughlin del Deporte Sabio y Alex Martínez del Victoria de la Ceiba. Platense también anunció más refuerzos de cara a la apertura 2020. Denilson Núñez llega cedido por parte del Real España. También se une el veloz delantero de 24 años Joseph Cunningham, además del lateral izquierdo Antonio Martínez, quien llega por parte de Motagua, y Bayron Martínez, delantero hondureño que llega a los escualos tras su paso por los cafetaleros de Chiapas de la segunda división de México. También hay nuevos legionarios. El portero hondureño Roberto Pipo López ya fue presentado oficialmente y está en Guatemala, donde jugará con el coatepecano de la segunda división de esa nación. José Villafranca se convierte en nuevo legionario catracho en Europa, al ser presentado por el Intercity de la cuarta división de España como su nuevo refuerzo. El ariete tendrá su primera experiencia en el extranjero. Luis Ramos ha fichado por el Fiuses Jarmati SK de la tercera división de Hungría. Ramos, ex del Debreceni, club con el que fue campeón en Hungría, también pasó por Francia, República Checa, Azerbaiyán, Eslovaquia e Irak. Incluso llegó a disputar la Champions League en la edición 2009-2010 con el Debreceni, donde compartió grupo con la Fiorentina, Olympique de Lyon y Liverpool, y también jugó la Europa League en su momento también con el Debreceni. El mediocampista hondureño Jonathan Rubio tiene definido su futuro. Diario 10 conoció en exclusiva que el legionario hondureño será nuevo fichaje del Deportivo Chávez de la segunda división de Portugal. Rubio, quien rescindió su contrato con el Huesca de España, conoce muy bien la segunda división de Portugal, ya que militó en los clubes Gil Vicente, Varsim y en la Académica de Coimbra de esa categoría. Hasta aquí los fichajes más relevantes del momento. No olvides ingresar a 10.hn para ser el primero en informarte de la actividad del mercado de fichajes. No olvides suscribirte. Nos vemos.